Es un reconocimiento pues ya de valedores, de amigos Bueno, Hakubuntu, cuando quieras pasar por tu... ¡A huevo! ¡A huevo! Lo van a editar, ¿no? Así es, a ver... ¡Eh! 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 Te salió en A Hallweiro de Moguleando Bikers Y, bueno, pues ahora sí estamos en la parte final ya de la conclusión de Moguleando Nation Ya se acabó este desmadre, ya no hay más Tenemos al único y absoluto ganador Pero así... total total, gutelo... ¿ Six total? ¿Cuántos escrit berries o principales? Creo que tú te llevabas la cuenta buena Nosotros somos organizadores y no sabemos qué pedo, pero tú tenías la cuenta, ¿no? Pues empece en stopping tome y tengo 330 ahorita entonces ¡Ah yeah! ¡Sí! No, pero sí, ¿cuántos? ¿Cuántos?. Como unos 150 BytexNE 150 150 y jacobuntu, no se wey me dio un poco menos la verdad, pero bueno pues felicidades cabrón Gracias a la verdad, felicidades amigo, te las agradezco Gracias capital Esos pinches estudiantes, esos pinches estudiantes wey, que si el maestro les dice aventate de un pozo y el estudiante va y se avienta son la leña Entonces este wey se aventó su caballito, se partió una maga Wey yo dije, osea, y lo dije pero nunca pensé que fuera, pues dije, yo sabía que iba a ser caballitos, lo dije en el video pasado wey, hizo caballitos y se partió una maga Estas cabrón wey Pásenlo a ver a cualquiera de los otros canales, ahí está Y pasen a suscribirse al canal de Caronte, para que siga creciendo suscriptores El famosísimo Vaca, pues está allá atrás, la Pompiloto que se cayó y abrieron nada más las patitas Si, 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 no, esta cabrón wey Sinceramente, Hakumuntu, pues no, no me rifo tanto, si wey A mi parecer me gusta wey, como que tuvo, este, tiene su estilo wey, son estilos diferentes, tu como que eras así como más, eres como... Vergas no? Vergas no? Eres como loco wey, eres como loco Y el este Hakumuntu era así, viajes, rodadas wey, que mi mutoclub te la chingada wey, está también chingón wey Hay gente a la que le gusta eso, hay gente a la que no Yo me di cuenta que Hakumuntu tuvo más empatea con los suscriptores, a mi parecer, no sé Si hubiéramos hecho un concurso de a ver quién tenía más likes, más vistas, más reproducciones en el video Hakumuntu Hakumuntu ganaba, osea yo vi las estadísticas y Hakumuntu hubiera ganado en ese aspecto wey, pero no era el caso wey En los domingos wey, yo vi que decían que más Carronte wey, que la tenía más Carronte Ah, en los domingos En los domingos cuando hablábamos de OneNation, como que tuve más empatea con Carronte Si wey, si Osea como que le gustaba ver más Carronte wey Creo más el arde Creo más el arde La gente que es wey, les gustaba más que la... que la vengue wey Pues si Es espectro wey, que es más loco, que es una moto más grande wey, que es un desmadre diferente wey Y yo creo que la mayoría de la gente que se suscribe regularmente son como de la Ciudad de México Ah si, bastante Y bueno, que es lo que sigue ahora con tu canal de... de Carronte, osea ya tuviste el coaching de Roido Gobernando Bikers Que sigue cabrón, que vas a ver? Este, bueno yo ahorita voy a cerrar la temporada que hice porque si mis videos están neoculadas al principio Así si me ocurre un chingo Ya, nueva temporada vas a hacer Esa Nueva temporada Este, y pues a darle para adelante, neta, colaboraciones personalmente con ustedes Espero que me sigan incluyendo en sus proyectos Claro, no, Carronte wey, 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 wey Es muy informalizado, tienes que tener tus miniaturas bien, este, bien diseñadas Entonces para ellos se analizan Es que esa miniatura es de Carronte wey, ya la reconozco porque es color naranja con negro, por ejemplo, no? Por así decirlo La edición, pues ya sabes, el audio wey El audio, ya Y ya mejoraste el audio bastante Que no creo que puedas wey, de todos modos, porque tu moto es muy ruigosa wey Esta cabrón, no vas a tener que grabar pues con un micrófono No, bueno, como grabas así wey, también es mucho ruigosa wey Es decir que también graba el audio Él tiene la cámara aquí Y baja y habla ahí Y es más, ese wey no equipa mi micrófono, ese wey lo graba directamente al audio Bueno, es que esta gritada como pinche loco tampoco, verdad? Wey pinche Saso que esta como pinche lobo ahí wey Saludos Saso Saludos Saso Wey entonces superaste a GoRyder en sus suscriptores Porque GoRyder tampoco tiene sus suscriptores No, no, GoRyder esta cabrón No, GoRyder esta cabrón No, GoRyder esta cabrón, GoRyder tiene como 700 suscriptores wey Ya esta cabrón el video Es puto Y hablando ya rápido como hacer una recopilación de todas estas Que este Ernesto también como que empezó a una par así parecido No, Ernesto Ernesto es un dios comparado con otros wey ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Se las has cromando wey? Ernesto Ernesto se las ha cromando Pasa aquí para que la come gratis No, pero Ernesto tiene como 1000 suscriptores ya ¿Qué ha pasado los 1000 wey? Es el que anda en 2500 ese wey No mames, ya ha pasado ¿He llevado los dos? ¿Max V. Wright? No, ese sí es este Desconocido wey Ni pedo, ni pedo wey O sea, ¿es el de los nuevos hites todavía? ¿Max V. Wright? Yo creo que sí wey ¿También te digo? No, Max V. Wright te gana No cabrón No, Max V. Wright Es que de su moto wey le entras en la moto No, y es que ese cabrón O sea, así es de ya promocionando hasta sus canales wey Es que ese wey ya tiene nueva moto wey Ya no sé si hayan subido videos wey No lo quiero decir wey porque no te lo están comentando Es una foto que estuvieron ahí ¿Es naranja de las naranjas esas no? No ¿No es de la marca naranja? Ya saben cuál es la marca naranja, ¿no? No es de esas marcas No, 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 pero ya trae Es una china Sí Ah, ok, ya lo voy a decir Con esto ya, el pinche Max V. Wright va para arriba también Pues muy bien, Max V. Wright viene por comprar ese tipo de cosas Que la gente puede comprar y que la gente puede pagar y le gustan esas cosas Así es, y bueno, ha llegado el momento Es cierto, es cierto Ha llegado el momento así de la premiación Supuestamente que está diciendo ¿A qué le está haciendo pito, cabrón? A todos los putos Bueno, llegado el momento de la premiación La verdad es que Son meramente representativos O más que nada Simbólicos 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 Porque, pues digo Aquí, Nando Biker, no nos pagan tanto para que regalemos Pero bueno, pues ya no enmarcas Acá, Chilidón Ese es el pedo, wey Acá es donde está, wey Aquí está chingón la mente Así es, cabrón, cabrón Entonces, pues hacemos reconocimiento aquí A este carote Y aquí le damos Aquí le damos Aquí hacemos la evidencia que le estamos dando a sus guantes Firma, wey Soy Roy Así aquí, bien verde Soy Roy Y chinguetas, chinguetas Así es Entonces, pues carote es un gustazo Muchísimas gracias Gracias a todos Y la verdad es que espero que sigas para arriba Gracias Yo sinceramente tengo mucho potencial Por la moto, wey La verdad es que aparte de la moto tienes como actitud, wey Pero aparte de la madre No, pero eres como una persona que cae bien a la gente, wey Yo me hago cuenta que les cae bien a la gente, wey Vas para arriba, wey El pedo, estás constante, wey El oro La constancia, wey Chúpensela No, pues lo que, ¿no Alberto? No, pues tú, wey Chúpasela a tu cara Bueno, pues eso es lo que yo quería decir La verdad me dio mucho gusto Gracias No, Karen, ya sí, la verdad Mis respetos no hay ¿Qué es esto, wey? No, pero sí, felicidades cabrón Este, nada más ahora sí ya El marco de los chingones El marco de los chingones, wey Me salió un poco mal Este, como que la impresión Están así como ganando bajas No puede haber fallas O sea, si pueden ver aquí Aquí hay como Aquí hay como El marco está chiquito acá está más ancho, wey Bueno, pero Está chingón Es opalina, culeros Entonces Ya, con eso ya, wey Pues sí, prácticamente viene haciendo esto Y bueno, pues a todos modos Dejen tus comentarios Y tu tipo de dinámicas Sí, pues ahorita vamos a hacer un Vamos a descansar Es cansado Es cansado Es, o sea Como tenemos que estar haciendo esto el marco Dejen que estar viendo al Alberto Y pues es cagante que nos tengamos que ver A veces No nos queremos ver todo el tiempo A veces No lo vivimos juntos Y a veces Es de estar haciendo eso todas las semanas, wey No, a lo mejor así ya Entonces vamos a descansar De todos modos Comenten si les gustó este tipo de dinámicas Si quieren ver más dinámicas No olvides suscribirse al canal de Guadonendo Bikers Dale like Una pregunta Una pregunta Habíamos dicho en un principio que El ganador iba a nominar a alguien ¿No? No lo vamos a hacer para el siguiente mes El siguiente mes No lo vamos a hacer Como a quien nominarías por ejemplo Mira, me la tiran a nominar Ajá A las Ramonas Ah Ramonas Bikers Ramonas Bikers Ramonas Bikers Ramonas Bikers Yo sé que ven estos videos no se hagan Entonces comenten si les gustaría o no les gustaría ¿Puedes dejar mi número? Güey yo vi que tienen una Ducati Tienen motos grandes No, güey Tienen motos chingonas, güey O sea, nada como MB, güey Pero bueno Tienen sus motos, güey Tienen sus motos, güey No, todavía la verdad Es que creo que Fue una competencia justa Ganó el mejor Literalmente así En las condiciones que lo pusimos Ganó el mejor Ya fue en las estadistas Que quieras ver, güey Tus matemáticas, güey Que se vuelve sincera Acá salvando a Hakubuntu, güey Fácil Hakubuntu ni siquiera se presentó A la premiación Es un culero, güey Hakubuntu no se presentó a la premiación Bueno, se va a ir hasta pincha, te escoco, güey Y Alberto Dice un reconocimiento pues ya de valedores, de amigos Bueno, Hakubuntu Cuando quieras pasar por tu... ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A caballitos mueres! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que el Alberto se va para tomar de tu casa! ¡No tiene precio, cabrón! ¡Hijo de lo sé, güey! ¡Hijo de lo sé, güey! ¡Hijo de la frejada! No seas mamón Deja tu pinche culpa La kubuntu No te ves ni verga Píselo, píselo No mames No, ya si, ya no te ves la kubuntu Cuando quieres, ahí vas a tu diploma Nos vemos rápidamente en esto Soy Roy de Bobnando Bikers No olvides suscribirse al canal de Bobnando Bikers Al canal de Caron, querés darle like Compartir y todas las mamadas que se hacen No olvides la campanita Arriba los caballitos cabrones Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!